Estas son las imágenes del video publicado en la página de Facebook Solo Guerrero, en el que se muestra el detrás de cámaras de Laura Pozo en esa entidad. De acuerdo con la productora, ella viajó al estado para brindar apoyo a los damnificados por fenómenos naturales, pero fue acusada de haber montado un circo. En el material de un minuto 11 segundos aparece Pozo entre los pobladores antes de grabar para su programa. Aunque la gente trata de acercarse a ella, Pozo los ignora y trata de hacerse paso ayudada por personas de su equipo. En el video tampoco se ve si se entrega ayuda a la gente. ¡Aquí está Laura! ¡Aquí está Laura! ¡Ponte los lentes! ¡Que ve más impactante con los lentes! ¡Prieto! ¡Pareces guardaespaldas! ¡Así! ¡Aquí está Laura! ¡Aquí está Laura! ¡Mire! ¡Ya él! ¡Esa Laura! ¡Por acá! Por acá, pero está muy logoso acá. ¿Dónde está Laura? Por acá. Chicos, por favor, abra el paso. Tira, Javier. Por favor. Abra, chavo, para por el paso. Sí, pero, para abajo. Dejen que vean eso. Eso es lo que ella va a hacer. Atrás, atrás, chavo. Atrás. Atrás, baby. Atrás. 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 Ponte acá, ponte acá. Traemos dos grandes. Atrás, a eso. Ponte acá. Gracias.